Nos facilitan la vida las personas de la Corporación Excelencia en la Justicia que tienen siempre una mirada muy crítica sobre muchas de las cosas que suceden en el ámbito jurídico y político colombiano. Al frente de la Corporación está la doctora Gloria María Borrero. Doctora Borrero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo me les va? Bien, señora. ¿Cómo amanecimos de magistrados nuevos, según ustedes? Pues ya integrada completamente la nueva Corte, con los magistrados nuevos, pues, elección visible, que es una coalición de 13 organizaciones de la sociedad civil. Yo soy solamente la vocera. Ahí está Transparencia, Elección Visible, el MOE, etcétera, etcétera. Les vamos a dar un compás de espera. Nosotros no estamos descalificando a los nuevos magistrados. Lo que estamos contando es las frustraciones que nos deja el proceso. Lo de ayer y antier en el Senado realmente nos reveló que esto eran unas ternas de uno, que ya todos los acuerdos estaban hechos. Los senadores realmente hicieron una audiencia pública, televisada, yo creo que por cumplirnos a nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y a los decanos, porque también el presidente del Senado realmente cumplió con esa promesa que nos había hecho a nosotros. Pero los senadores acudieron a esa audiencia con muchísima displicencia realmente, ni se tomaron la molestia de oír lo que los candidatos tenían para decirles. Los candidatos fueron muy mal preparados a la audiencia. Y sucedió lo que tenía que suceder. Hasta lo vistas profesionales habían contratado para esos efectos. Y apareció la planadora de grupos políticos de la costa y de Ruiz Aralda para elegir a estas dos personas sin darle ninguna oportunidad ni ningún chance a los otros, y los otros tampoco lo quisieron ejercer. Doctora, si se pone uno a ver lo que usted nos dice, pues uno tendría que preguntar, los dos candidatos que resultaron elegidos magistrados hicieron una presentación que no satisfizo porque en realidad no tienen las calidades y el conocimiento jurídico para desempeñarse como magistrados, o por un hecho coyuntural ahí, en el escenario del Congreso. Son todos los candidatos. Los seis realmente estuvieron mal preparados y sus presentaciones distaron mucho de parecerse, por ejemplo, a las de las ternas del Senado, que fue un debate muy enriquecedor. Los senadores preguntaban, les preguntaban cosas de interés, respondieron a cabalidad las preguntas. Estos simplemente como que acudieron a eso por acudir. Yo no sé si eso debele que sean buenos o malos. Yo creo que lo único que puedo decir es que ahí no había ningún constitucionalista. Y lo tomaron como un requisito más, o sea, no como con la importancia que tenía ese acto y que además estábamos la Academia y la Sociedad Civil observando sus respuestas. Entonces, no sé, no puedo entrar a calificar si son buenos o malos. Como yo le digo, nosotros vamos a dejarles un compás de espera. Doctora Borrero, ustedes que le han hecho un seguimiento a esta elección de los magistrados de la Corte Constitucional y saben quiénes son y a quiénes representan políticamente, entonces, ¿cómo queda conformada la Corte Constitucional? Y esto quiere decir que el gobierno montó su tinglado para que le aprueben o le den el visto bueno al referendo. Bueno, eso tampoco lo podemos decir y eso no es tan así. Yo no creo que... y esto sí es un comentario personal que hago como Gloria María Borrero y no como vocera de Elección Visible. El hecho de que sean nominados por X o Y, y en este caso por el presidente, uno no puede decir de ahí que ellos son una cuota del presidente. Uno espera, y lo espero de todo corazón, de que sean jueces independientes, ¿ya? Le cuento, en Estados Unidos siempre se vive observando la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y usted sabe que tiene su origen político, son nominados por el presidente y todas las investigaciones académicas concluyen de que son jueces independientes. O sea, yo también a esto les doy el beneficio de la duda. Yo creo que son y que van a ser jueces independientes. Entonces, mal haría yo decir desde ya que no lo van a hacer. Doctora Borrero, a uno como ciudadano del común le da la impresión de una creciente politización de las instituciones de la justicia, de que los magistrados ya no obran en estricto sentido del derecho, sino por motivaciones políticas. Ustedes en la Corporación Excelencia en la Justicia son expertos en la materia, ¿creen que hay esa creciente politización de las Cortes y de los magistrados? A ver, uno lo cree como ustedes, ¿cierto? Como por percepción, uno cree que sí. Y más en estos momentos hay mucha politización de la justicia, pero desafortunadamente yo no tengo hechos para probarle eso. Más allá de lo que ustedes y nosotros conocemos. Pero yo sí creo que sí hay una creciente politización de la justicia. Doctora Borrero, ¿el compás de espera de ustedes es de cuánto tiempo? Vamos a darle seis meses. Porque yo creo que el aterrizaje en la Corte es un aterrizaje difícil. La Corte Constitucional tiene una serie de precedentes que hay que conocerlos. No todos, y como no son constitucionalistas, pues no los conocen. La jerga propia de la Corte Constitucional es especial. Y yo creo que el aterrizaje en toda institución es difícil. Entonces les vamos a dar seis meses de espera. Porque yo creo que antes no vamos a conocer ni su pensamiento, ni para dónde van. No vamos a conocer cómo se van a establecer las mayorías. Esperemos que sea una corte buena y que esté a la altura de lo que han sido las anteriores. Y si no, estaremos ahí denunciando. Muy bien, 26 de septiembre, al menos para esto volvemos a hablar. Bueno, señor. Muchas gracias.